HCH felicita a los cumpleaños de este día Por estar de cumpleaños le deseamos muchas felicitaciones a Ariel José Oseguera García por estar celebrando un año más de vida te felicitan tus padres y tus hermanos te deseamos que la pases súper bien Hoy se encuentra de cumpleaños una persona muy especial Él es Alfredo Joaquín te deseamos muchas felicitaciones por estar de cumpleaños en este día tan especial para ti Muchas felicidades para Cindy Vanessa Alfaro por estar arribando a 10 años de feliz existencia te deseamos que la pases súper bien de parte de tus padres y tus hermanas que te quieren mucho felicitaciones Un saludo muy especial enviamos a la princesa de la casa Kendra Jael López por estar cumpliendo su primer añito de vida muñeca hermosa Te deseamos que Dios te bendiga siempre hasta agua salada con Mayagua Felicitamos a Carla Daniela Perdomo Gallegos hasta la ciudad de Siguatepeque por estar cumpliendo 11 años Te saludamos de parte de tus padres Daniel Perdomo y Vanessa Gallegos También te felicita a tu tío Víctor que te quiere mucho también tu abuela Adela Osorio que te quiere mucho princesa te deseamos que la pases súper bien Que Dios bendiga la vida de Carlos Jiménez te felicitamos de parte de tu esposa que te quiere mucho y también de parte de tus dos hijos por estar celebrando tu cumpleaños te deseamos que la pases súper bien hasta Santa Rosa de Copán Muchas felicidades para Lucy Paola Castro Flores por estar de cumpleaños hasta la colonia San José de la Vega Te saluda tu hermana tu tío tus abuelos que te quieren muchísimo bendiciones para ti Muchas felicidades a su Yapa por estar de cumpleaños de parte de su hermana y sus sobrinos desde la colonia Aurora Te deseamos que pases un feliz cumpleaños hasta la colonia La Rosa Felicidades para Génesis Giret Torres Cerrato por estar celebrando su cumpleaños Te saludamos de parte de toda tu familia ya que hoy miércoles 15 de marzo está celebrando un año más de vida Hoy que celebra siete añitos te saludamos A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños